Los hechos ocurrieron el pasado sábado 16 de abril cuando un niño identificado como Francisco, mejor conocido como Panchito, se encontraba en la casa de su abuela y al ver una bebida energética sobre la mesa, se la tomó sin saber que le ocasionaría una muerte cerebral. Tras consumir la bebida conocida como Monster, el menor empezó a experimentar convulsiones y vómitos. Familiares al darse cuenta de lo que ocurría, lo trasladaron a un centro hospitalario para que fuera tenido esperando a que solamente se tratara de un desmayo. Sin embargo, el menor de 6 años entró en estado de coma. Médicos del Hospital Alfredo Pumarejo indicaron que el infante se ve intoxicado por la bebida energizante y procedieron a entubarlo.